Las sensaciones del corazón Y bueno, sabemos que muchas organizaciones Muchísimas Están respondiendo este llamado Así que estamos con el secretario de Zuteba Marcelo Giopettini Quien nos va a contar un poquito Primero vamos a saludar, buenos días Marcelo, gracias por atendernos Buen día, Pedro, buen día ¿Cómo estás vos? Me imagino que ya mucha actividad Con esto que se está gestando Que se está preparando Que ya arrancó, contame un poquito Cómo lo organizaron Y de qué se trata en detalle Para la gente que está escuchando Bien, en realidad Esto comienza con un pedido De un juez Uy, no me voy a acordar el nombre Lo que plantea básicamente Es que hay una parte del Poder Judicial Que ha sido permeable A las presiones Del poder económico Del poder político Durante la gestión del macrismo Y que se ha prestado Para todo tipo de propelías Que supuestamente la justicia Digo, porque ahí Nosotros tenemos tres poderes En la República Uno es el Legislativo El Ejecutivo Que son votados por el pueblo Y el Judicial Que no es votado por el pueblo Y que Digamos La cuestión que Que tiene Lo que lo Lo pone de manifiesto Es que Debería ser Un poder Ecuánime Con sensatez Con Intachable En su conducta Y la verdad Que empezando por Los jueces de la Corte Que aceptaron ser Nombrados por un decreto Sabiendo que la ley No lo permitía Ya a partir de ahí Y todo lo que vino después Se sabía que iba a ser Que iba a ser Un desastre Y que iba a atentar Contra Contra El prestigio Que debería tener El Poder Judicial ¿No? Bueno Esa Judicial Que se ventiló Hace pocos días Que hubo incluso Filmaciones Grabaciones Donde se veía involucrada La justicia De alguna manera En la persecución A líderes sindicales Por sobre todas las cosas ¿Cómo lo viviste vos? Y la verdad Que no Digo Lo que impresiona Un poco Es ver la prueba Constante y sonante ¿No? Ver el El video Donde ellos mismos Lo están Lo están diciendo Pero uno La verdad Que lo Lo tenía muy claro Lo que Lo que estaba pasando Digo Hablando en el caso Participal Personal De los docentes Digo La persecución Contra Nuestro máximo Referente Roby Barabel Digo Si uno recuerda Las amenazas A su familia Digo Ahí La AFI Y el sistema De inteligencia Estaban muy aceitados Haciendo investigaciones Y Y te lo mostraban Además Porque Le daban direcciones Es más Cayeron Correos Correos Electrónicos No a Roberto Barabel Sino a A sus familias O sea Los tipos Sabían Hasta Cuál era El correo Electrónico De 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 Anduvieron Buscando Por 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 De Anduvieron Investigando Todas Las Cuestiones De Si Nosotros Tenemos La verdad Que Nuestros Compañeros Son Muy 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 Prolijos En El El Manejo De 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 sueldo que tiene el sueldocente, así que no encontraron nada por ningún lado, pero anduvieron investigando absolutamente todo y lo sabemos. Y así sucedió con la mayoría de los dirigentes sindicales, los dirigentes de la oposición, los dirigentes incluso los propios, ¿no? Porque sabemos que, y eso es un poco lo que mantiene Unidos Juntos por el Cambio, es que seguramente Macri tiene carpetas de absolutamente todos. Lo mismo sucedió con jueces, sabemos de la persecución a distintos jueces, yo los casos más que conozco más de cerca son los de Arias y Rosansky, Arias después de suspender un aumento de tarifas que era absolutamente irrisorio, le empiezan a hacer la persecución y además tuvo un fallo en una controversia que teníamos los docentes con Vidal, fallo a favor de los docentes y después de eso se vino una persecución que terminó con su destitución, un caso parecido con Rosansky y podemos contar innumerables casos más, digo, desde Gil Carbó hasta un montón de jueces que han sido removidos de sus cargos por no acceder a las presiones del poder político Bueno, sabemos que los servicios de inteligencia siempre sirvieron a los gobiernos de turno, o sea, gobiernos que iban ingresando, ¿no es cierto?, los servicios de inteligencia hacían su trabajo, ahora acá fue algo muy especial, ¿no?, sobre todo porque después este gobierno interviene, interviene la agencia de inteligencia y aparte de eso es muy fuerte verlo, después como vos decías, de ver cómo se salían los medios de televisión y era como que estaban enfocados en los sindicatos y la delincuencia de los sindicatos y ya parecía que el diablo, los demonios, o como quieras llamarlo porque justamente no quiero entrar a un terreno religioso con esto, pero digamos que los malos de la película eran los sindicatos y después ver estas imágenes y esta grabación donde dice si yo pudiera tener una gestapo, ¿no?, no contar con una gestapo para poder hacer los pedazos, y habla sobre el armado de causas y cómo iniciarlas y demás, por eso digo, me pregunto si la gente se da cuenta de la gravedad de este tema y también me pregunto, y esta pregunta es para vos, ¿por qué a los sindicatos?, ¿por qué justamente a los sindicatos?, ¿por qué contra ustedes? Pedro, mira, digo, y esto pasa desde que tenemos Suso razón y el imperialismo de Estados Unidos ha intentado dominar a los pueblos de Latinoamérica y lo viene haciendo por ahí a veces cambiando la metodología y algo. En un momento fue el Plan Cóndor, donde entrenaron a jefes militares para que hicieran golpes de Estado y se apoderaran de los gobiernos de todos los países. Hoy la cuestión, seguramente lo tienen estudiado, no da para hacer golpes de Estado, entonces lo que usan es otro mecanismo que es el lawfare. Básicamente lo que consiste este mecanismo es en tomar una parte del poder judicial, una parte del poder político y una parte del poder mediático, el principal que suele haber en cada uno de los países, y generar un clima de establecer que hay ciertos dirigentes, claro, que hay ciertos dirigentes que son lo peor de lo peor, que generan un clima para sacarlos de la cancha, y eso incluye el desprestigio, ¿no? ¿Y van contra quienes van? Contra los que defienden los intereses del pueblo trabajador, políticos del movimiento popular, sindicatos, jueces que hacen bien las cosas, incluso periodistas o empresas periodísticas que intentan mostrar la verdad, digo, esos lugares son donde apuntan para generar el clima, para que puedan tener un gobierno que les sirva a sus intereses. Bueno, contame qué van a hacer. En este gobierno llega el endeudamiento con el Fondo Monetario, y vamos al otro tema que está cayendo. Cuando uno, cuando esos gobiernos, una vez que tienen el gobierno, generan el endeudamiento, el endeudamiento hace que el Fondo Monetario se meta en el país y empiece a dictaminar cuál es la política económica, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Básicamente eso consiste en ajuste para el pueblo, para apoderarse de los recursos de un país. Marcelo, perdón, ya que nombraste esto, no te quiero cortar hacia dónde vas, después que puedas retomar, pero digo, ya que tomaste esto del Fondo Monetario, y lo metiste en el tema, ¿estás o no de acuerdo con esta renegociación, o por lo menos en las formas que se hizo? Bueno, forma parte del tema, lo del Fondo Monetario, y por eso lo metí. La verdad que con sentimientos muy encontrados. Digo, porque por un lado uno es consciente de que si no se tiene un acuerdo, prácticamente uno se cae del mundo, porque todos los acuerdos económicos que se puedan hacer con los distintos países exigen como primera medida tener un acuerdo con el Fondo, pero por el otro lado uno sabe que en los condicionamientos que presenta habitualmente el Fondo, siempre nuestro pueblo sale perdiendo en esas cosas. Yo me parece que es positivo el hecho de que se haya establecido que no vaya la reforma laboral, la reforma jubilatoria y demás, que son las cosas que habitualmente piden, pero me parece que vamos a tener que trabajar mucho y discutir mucho para adentro la cuestión de quién va a pagar los costos. Digo, somos representantes, en nuestro caso, de la clase trabajadora, no podemos permitir que los costos los terminen pagando los trabajadores, como ha sucedido en la mayoría de las ocasiones que el fondo se ha metido en los países. A mí me parece que lo que sí hay que hacer es ver quién se llevó la plata, porque hay una cosa que es también muy evidente. La plata no entró para hacer obras públicas, ni para generar mejores condiciones de trabajo, ni para generar escuelas, como entró, se fue. La famosa bicicleta financiera, también otro elemento de la cuestión que se hizo en dictadura y se hizo en el macrismo. Entra por un lado y sale por el otro. Entonces, a mí me parece que lo que sí hay que hacer es investigar dónde fue a parar esa plata y la tienen que poner donde se llevaron. Bueno, una de las cosas que generan esta marcha es esa diferencia, por ejemplo, entre cómo se juzgó a Milagro Sala, que hace seis años que está detenida en Jujuy, y qué pasó con los responsables de esta deuda del Fondo Monetario, qué pasó con las escuchas telefónicas ilegales. O sea, hay una serie de cosas que generan cierta desconfianza con el sistema actual, no con la justicia en general, sino con el sistema que está armado actual de justicia. Así que, bueno, contame qué van a hacer hoy, así por ahí ya vamos. Uno siempre hace la sabiduría que no es todo el Poder Judicial, que son ciertos lugares muy específicos, que son lugares de poder los que actúan, porque en realidad también hay que reconocer que hay muchas cosas que actúan bien dentro del Poder Judicial. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es hacer una volanteada con estos puntos que estamos marcando en el documento, que necesitamos el fin de la oferta, que necesitamos una democratización de la justicia, que tiene que haber cambios en la Corte, porque la verdad que una Corte con cuatro miembros, ninguna mujer, es una situación muy complicada. Pedimos el fin de la persecución al movimiento obrero, nosotros tenemos muchos compañeros procesados e incluso detenidos, como el caso de Milagros Sala, por persecución de la justicia. La libertad de todos los precios políticos también va en el sentido de Milagros Sala y de tantos otros, ¿no? Y la otra cuestión es que haya dentro de que se haga una reforma de la justicia donde se empiece a tallar un poco mucho más fuerte el tema del feminismo y de la cuestión, digo, también vemos innumerables casos donde la justicia falla en forma absolutamente patriarcal, desconociendo absolutamente todo el consenso social que se ha generado con los movimientos antipatriarcales e incluso anulando cuestiones que tienen que ver con una ley votada por el Congreso, que es la interrupción legal del embarazo. Yo creo que tenemos compañeras o mujeres en general que hacen infinidad de denuncias y la justicia no las atiende y terminan siendo asesinadas. Digo, la verdad que tenemos muchas cosas para revisar del Poder Judicial y me parece que es hora de que se empiecen a poner a tono con los avances que ha logrado nuestra sociedad en consenso que tiene que ver con más derechos para todos, ¿no? En todo el país la consigna es ir a las plazas, ¿no? De cada pueblo, de cada ciudad. En este caso sería la Plaza de Ardo Rocha, porque hay muchas plazas. Sí, sí, sí. Hay una convocatoria principal que es a la Corte Suprema que se va a estar garantizando con compañeros del Conurbano y demás, pero además hay movimientos en todas las plazas donde se pueda organizar, ¿no? ¿Pensás que en Pehuajó puede haber una respuesta de la gente? Es decir, que en este tema en particular de la justicia, que la gente realmente sienta este compromiso y concurra a la plaza como lo ha hecho con otras cosas que han pasado en Pehuajó? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Irán? En realidad no estamos haciendo una convocatoria, simplemente lo que vamos a hacer es tratar de instalar el tema con una volanteada. O sea, no hemos convocado masivamente a la gente de la plaza. En realidad lo que queremos hacer es pasar a instalar un tema porque es un tema que necesita ser instalado, porque por ahí si bien está en lo diario, no es algo que llame a... no es que la gente está desesperada por marchar para que reforme la justicia. Entonces me parece que es un tema que necesita de a poco ir siendo instalado, ¿no? Entiendo. Bien, bien. Más allá de que la marcha está y es hasta el Palacio de Tribunales, por ejemplo la CGT con el liderazgo de Pablo Moyano afirmó de esta obligación, dijo, ¿no?, de participar en la marcha hacia el Palacio de Tribunales. Sí, sí, no solamente la CGT, en realidad la CGT también está convocando, haciendo una convocatoria muy fuerte. Y en realidad la otra cuestión que estábamos discutiendo ahí, que no va a haber oradores centrales, porque en realidad ni siquiera por ahí va a haber gente tan identificada con banderas sectoriales y demás, sino que en realidad lo que se está tratando de hacer es una convocatoria que vaya al común de la gente, que pueda ir a cualquiera, aunque no tenga ninguna organización que lo convoque, ¿no? Claro, entiendo. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por llamar siempre. Un abrazo. Un abrazo. La voz de Marcelo Ciopetini, en este caso, representando a Suteba, contándonos sobre esta volanteada que van a hacer en la Plaza de Ardo Rocha, ¿no?, donde todo el mundo también puede participar y donde tiene que ver con esto, ¿no?, la democratización de la justicia, basta al laufar, y de que haya jueces también femeninos, o sea, mujeres, juezas, en estas zonas, en estos lugares que son estratégicos del poder, que hablamos de las cúpulas, ¿no?, como en todos los sectores, también en estos que se le dé un lugar a la mujer importante, preponderante. Bueno, así era la... Bueno, así era la certeza. Bueno, así era la misma. Bueno, así era la misma.